¿Será que yo me cuidé tanto, tantos años? Porque yo encabezaba todas las historias, ¿no? Cuando era época fuerte de las telenovelas y eso, pues yo estuve 20 años de mi vida encabezando historias, siempre fui el protagonista, entonces obviamente siempre tenía que estar físicamente bien. No dejes para mañana lo que puede es comerte hoy. Yo voy a donde sea si hay comida. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Alguien que está aceptando con muchísimo gusto su sobrepeso es Eduardo Santamarina. Este galán ha mencionado, lo he comido, nadie me lo quita. Hay muchos señalamientos y críticas hacia este actor, mencionando que de verdad se ha pasado con los kilitos de más. Pero al parecer él está feliz de la vida. Y en esta ocasión te traigo qué es lo que el actor opina acerca de lo que dicen los demás sobre este tema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Pero espera, en esta ocasión le vamos a mandar unos saludos enormes y súper especiales Les mandamos un abrazo gigantesco en donde quiera que estén. Recuerda que si tú también quieres que te saludemos en el próximo video, lo único que tienes que hacer es ponerme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Así de fácil, así de sencillo. Ahora sí, empecemos con nuestra noticia. En esta ocasión Eduardo Santamarina habló sin tapujos sobre las constantes críticas y los cuestionamientos de la prensa acerca de su incremento de peso. Todos nosotros conocíamos a Eduardo Santamarina así. Y de un día para otro lo vemos así. Fiel a su estilo, el actor fue bastante directo. Y él aseguró que él sabe perfectamente que no está en forma. Pero esto es porque así lo desea él. El protagonista de varias exitosísimas telenovelas recordó que durante su destacada carrera artística, él se dedicó a mantener su cuerpo bien ejercitado. Y cuando te digo bien ejercitado, hablo de súper bien ejercitado. Sin embargo, en los últimos años al parecer él quiso relajarse. Y es que bueno, aprovechando este momento hay que darnos un buen taco de ojo viendo estas fotos. Así es, un cuerpo así no se obtiene nada más con comer y dormir. Obviamente, como él lo ha dicho, tuvo que mantener una dieta y un buen régimen de ejercicios. Y es que en una entrevista otorgada al programa Ventaneando, Eduardo Santamarina mencionó... Tomar un tiempo y tirar la toalla y todo, pues se vale también. Y me dicen, Eduardo, no te molesta, pero ¿por qué me va a molestar? ¿Por qué me va a enojar algo que es verdad? Si me enojara y me pudiera tanto, entonces no dejaría que llegara yo a subirle preso. O me quedo encerrado en mi casa para que nadie me vea. Me presento como tengo que presentar y tal, se acabó. No me escondía ni nada, que por ejemplo, ahí están las fotos. No hay unas donde estoy en el hotel, yo me traje de baño y toco una panza así, mis chichis colgando, en la alberca. Me tomaron la foto y la foto salió publicando a las revistas. Yo sabía que si yo agarro desde que salgo del cuarto en traje de baño como estoy, me meto a una alberca en traje de baño, por supuesto que sé que eso puede pasar. Puede no pasar, pero también puede pasar. Y tal cual que pasó. El ex esposo de Itati Cantoral recalcó que él estuvo completo y totalmente de acuerdo en subir de peso y dejar descansar el régimen alimenticio al que estaba acostumbrado. Sobre esto el actor mencionó... Yo me abandoné, fue mi decisión, pues respétenla por favor. Y gordo, pues también me gusta y lo he comido, nadie me lo quita. Voy para 52 años. Entonces ya el metabolismo ya no es el mismo. También sé, porque soy consciente, de que sí debo de cuidarme y que no debo de comer en exceso harinas, lácteos o azúcares. Mira, la panza, gracias a Dios, se puede bajar. Hay otras cosas que ni volviendo a nacer se pueden cambiar. Eduardo Santamarina está extremadamente orgulloso de su físico y él asegura que su intención nunca fue esconderse. Tan es así que incluso hasta la fecha se ha dejado ver sin camisa cuando ya tenía unos cuantos kilitos de más. La verdad, así como lo dice Eduardo Santamarina, hay cosas mucho más importantes que el físico. No importa si estás muy delgado o si tienes unos kilitos de más, lo importante es amarte a ti mismo y que tú estés cómodo. Pero ojo, claro está, hay que tener una dieta balanceada para que te sientas bien también. Hay personas que pueden tener un cuerpazazo increíble que parecen modelos y que en serio se están muriendo de hambre. Su cuerpo no tiene energías y en ocasiones hasta se ha visto cómo se desmayan en la pasarela. Por supuesto, el actor es humano y claro que le afectó. El actor de Rubí confesó que después de ser uno de los galanes de televisión más importantes de la época, simplemente pasó a ser un gordo. Y ya, esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca del físico de Eduardo Santamarina. ¿Crees que está bien como está? ¿O te gustaría que en algún momento el actor recapacite y baje unos cuantos kilitos de más? No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook dando click en la palabra seguir aquí. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.